Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versos 11 al 21 Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio Que nos amemos los unos a los otros No como Caín, que era del demonio y por eso mató a su hermano ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas Mientras que las de su hermano eran buenas No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos El que no ama, permanece en la muerte El que odia a su hermano, es un homicida Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna Conocemos lo que es el amor En que Cristo dio su vida por nosotros Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos Si alguno teniendo con que vivir Ve a su hermano pasar necesidad Y sin embargo, no lo ayuda ¿Cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra Amemos de verdad y con las obras En esto conoceremos que somos de la verdad Y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia De cualquier cosa que ella nos reprochare Porque Dios es más grande que nuestra conciencia Y todo lo conoce Si nuestra conciencia no nos remuerde Entonces, hermanos míos Nuestra confianza en Dios es total Palabra de Dios Te alabamos, Señor Primera carta del apóstol San Juan Casi al final de la Biblia Capítulo 3 En el verso 17 dice Si alguno, teniendo con que vivir Ve a su hermano pasar necesidad Y sin embargo no lo ayuda ¿Cómo habitará el amor de Dios en él? No amemos solamente de palabra Amemos de verdad y con las obras Si algún, teniendo con que vivir Viviendo holgadamente Ve que su hermano, su cuñado, su vecino Están pasando necesidad Y no le ayuda ¿Cómo habitará el amor de Dios en él? Es importante, amigos, callar Porque a veces estamos tan distraídos En las cosas propias Que no nos fijamos en el propio hermano En el que vive en la casa En el que ya no vive en la casa Pero que está pasando una necesidad A veces vamos y llenamos nuestro carrito De verduras en el supermercado De cosas Y otra persona está pagando algo sencillito Que a lo mejor ni le alcanza Entonces vamos a detenernos, amigos Y qué hermoso preguntarle a Jesús Jesús, tú qué harías en mi lugar Jesús, tú qué harías en mi lugar Amén Jesús, tú qué harías en mi lugar Amén Amén Jesús, tú qué harías en mi lugar